Para empezar necesitamos otra junta en Nuevo Laredo, sinceramente esta es insuficiente, se ventilan por encima de los 1.500 juicios anualmente cuando en juntas en otros lugares como Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria apenas si rebasan los 750 expedientes. Es evidente entonces que aquí hay una doble carga de trabajo para una junta local de conciliación y eso hace evidente la necesidad de que se cree una nueva junta de conciliación. Tenemos también que contamos con muy poco personal en la actual junta local de conciliación. No hay apoyo económico, no hay apoyo en cuanto a recursos materiales y humanos y evidentemente eso imposibilita que haya una buena función por parte de la institución. Pero yo le pediría y apelaría a la inteligencia y de que no burlen la misma al ciudadano y que la decisión que tenga que tomar para Nuevo Laredo sea la mejor, pero que obedezca precisamente esa necesidad. Supóngase usted que penoso es tener que decirle esto a los ciudadanos, pero es una gran realidad. Los abogados de la sociedad civil que ejercemos en la junta de conciliación somos los que aportamos las hojas y la tinta con la que funciona la junta de conciliación. Gracias. Gracias. Gracias.